Entonces, desafortunadamente la señora presidenta no tuvo buena respuesta, no vendió boletos y bueno, ellos abarrotaron esas funciones, pero de volada. Pero quiero que vean este suceso con Adrián Marcelo. Ayer en la tarde noche se llevó a cabo la peregrinación de radar de Adrián Marcelo. Cientos, casi miles de personas, vean lo que sucedió, hubo un zafarrancho, un caos. Miren nada más, ahí está Adrián Marcelo, no lo dejaba ni pasar. Adrián Marcelo se dio cita por aquí en la iglesia que está más adelante de aquí en la Nuevo Repueblo a las 5.30. Él llegó un poquito después, ya había cientos de personas esperándolo. Miren nada más, la verdad es que no lo dejaron ni terminar el trayecto a la Basílica de Guadalupe. Oye, pero a ver, lo importante aquí, ¿dónde está el respeto? La oración, a ver, ¿esto por qué se convierte en un zafarracho si es una peregrinación? Si van a honrar a la Virgen de Guadalupe, ¿o acaso estaban tratando de hacer contenido? ¿O de qué se trataba todo esto? Sí, sí, digo. Mira, sí, efectivamente, a Adrián Marcelo sabemos que esto le va a sacar provecho, que a final de cuentas le va a generar likes y le va a generar dinero. Yo creo que lo equivocó, yo creo que se equivocó de las formas. No es para haber ido en esta onda que es para venerar a la Virgencita de Guadalupe. Mira, cuando son cosas espirituales, no debes de meter esto que hace Adrián Marcelo. La verdad, yo lo veo muy mal, porque, oye, cuando uno va peregrinando, ¿cómo íbamos nosotros? ¿Cantando? Cantando, besando, hace oración. No, Chaco, te hace como... Gina, mira, de hecho, la imagen de la Virgen va atrás de todos ellos. Y es la que debería de ir adelante, porque pasó a segundo término. Pero es que la culpa no es de Adrián Marcelo, es de la gente. Claro que sí, pero es la culpa de Adrián. Es que mira, lo vieron más como un desfile de Adrián Marcelo que hacer una peregrinación a la Basílica. Fue como un desfile, Marcelo, Adrián, vengan todos a verlo y a tocarlo. ¿Tu mamá hubiera ido a una peregrinación de Adrián Marcelo? Claro que no. Pero si va mi hijo, si va mi sobrino, estamos de acuerdo, son públicos diferentes. Se equivocó en esta ocasión, Marcelo. Exacto. Y voy a decirles algo, él iba a repartir 30 mil pesos que llevaba, pues alguien se los arrebató y se fue de ganas. A ver, Miguel, qué mala. Ahí está. Hoy vamos a ver qué más sucede con Adrián Marcelo. Esto fue... El Chisme Chisme. Gracias por el Chisme Chisme. Y ahora nos damos a ese...